En un mundo donde los valores ya no valen nada Este es el momento en el que la policía reacciona de esa manera contra ese padre Los jugadores se agarraron a las piñas, esto ocurrió durante un partido esta tarde Donde hasta la misma violencia perdió sus códigos Es increíble lo que está produciendo el fútbol en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? Un hombre intentará rescatar a la humanidad de una debacle inminente Este siempre fue un país pacífico de gente pensante, inteligente Él era un hombre que peleaba por los valores sociales Un hombre lleno de valores familiares Nos gusta ver como nuestros hijos crecen Cuando nos queremos acordar, estamos todos los domingos acompañándolos al baby fútbol y disfrutando de ellos Pero un día todo cambió Mi hijo le pegaba, el que lo marcaba le pegaba Y mi hijo se quedaba quietito, Martín Y le digo Martín, enojate Y me dijo a Ruy le pegó una trompada a los chiquilines Un día la bestia interna no pudo ocultarse más El pollo No, no, no Tratar Le agarrás a las piñas Exactamente Tratar Y hacer Pero todo aquello de la alegría de cocinar con amor es un poco violento lo tuyo No, no, no Cuando la verdadera personalidad no puede ser negada Hoy en el estadio se escucharon los himnos patrios Lamentablemente un grupo de hinchas de Peñarón no respetó el himno patrio Esa gente, para mí debil presa No pudo ocultar su ira Idiotas que tiran piedras pensando que los virios son responsables de algo Ratas como las que hubo ayer en el estadio centenario Identificadas con Nacional Ese tipo de gente que no sirve para nada Y esta le jugó una mala pasada Voy a hablar del caso mío, ¿no? Si alguien le tira un proyectil a otra persona Le puede pegar en la cabeza y lo puede matar En un momento una doquín Que sería parte de una baldosa Me pega en la cabeza Me toco la cabeza Está llena de sangre Pero un día resurgió de sus propias cenizas De sus propias heridas Pero bueno, yo soy periodista y tengo que trabajar Si no fuera periodista deportivo Seguramente como aficionado no iría más al fútbol Yo me crié en otra etapa de la vida deportiva de este país Eran otros códigos que vivía este país Y que lo hacía grande en todos los aspectos Fuerte y a la pelota Le saca limpiamente la pelota a los trabas Ustedes quieren un fútbol de maricones Que son los que nos están condenando en América y en el mundo Pero hay un riesgo físico Pero entonces jugan las madres Ya no tenés riesgo físico De los mismos realizadores del Club de la Pelea ¿Vos lo criticaste si le dijiste esto? ¿Cuándo? ¿Vos lo criticaste? 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 Me siento contento y feliz De que estoy defendiendo lo que amo que es el fútbol Pero si usted es futbolero No puede entender que no puede una patada en el estadio nacional Llega una conmovedora historia Llena de valores y códigos de la calle Y después se suscitó al final del encuentro Algún incidente que vamos a mostrarles ahora Pero que son los incidentes clásicos de los partidos de antes Si todo fuera así, sería bárbaro Llega una historia violenta Si todo fuera así, sería bárbaro Bueno, que dos tipos se agarran a las peñas Ahí en el medio de la calle Y bueno, son cosas que han pasado Pasarán y seguirán pasando Una historia violenta Para ver mano a mano Dos cosas que se arreglan con código de los hombres Y así debe ser Él es verborrágico Idiota, rata Él es grosero Y le hace frente a las piedras Es un allecino, intentó matarla Él es Alberto Kessman Un hombre con valores Es lo que hay valor ¡Ah, claro! 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 ¡Ah, claro!